Soy Rebecca Ryan, en vivo desde el Parque Nacional, Big Rock, donde el Departamento Estadounidense de Vida Silvestre sigue investigando el escenario donde se desató una pelea entre una Sutoseratops y un Alosaurio. Una familia local presenció la pelea, pero afortunadamente nadie salió herido. Las autoridades siguen buscando al Alosaurio y los mantendremos al tanto en cuanto sepamos más. Les habló Rebecca Ryan, en vivo desde el Parque Nacional, Big Rock. Gracias Bill, sé que ya debería estar acostumbrada, pero aún me parece irreal. Sí, pues mis hijos están demasiado acostumbrados para mi gusto. No paran de hablar sobre tener un herbívoro como mascota. Iré a contestar. Hola amor. ¡Vex, tienes que irte! Chicos, oigan, apenas puedo escucharlos. Evacúen esta área de inmediato. Repito, evacúen de inmediato. ¡Vex, tienes que salir de ahí ahora! Me acaban de avisar que un Alosaurio se dirige a donde estás. ¡Vex! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vex! ¡Estoy aquí! ¡Vex! 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 ¡Suscríbete al canal!